Hola que tal duelistas, preparad vuestro juego. En un vídeo anterior si recordáis hicimos el deck de Shadon, Sombrañeca, utilizando próximamente 3 estructuras, 3 barajas de estructura. Bien, hoy os traigo una mejora cualitativa del deck, para dar mayor consistencia, os explicaré algunos combos y como funcionan concretamente cada carta. En primer lugar, el lagarto Sombrañeca tiene el efecto de que si lo seteamos y nos lo atacan, o si nosotros le damos la vuelta, es decir, efecto de volteo, destruiría una carta de monstruo del oponente. Si por contra nosotros, a través de una carta, le mandamos al cementerio, al ser mandado por efecto de una carta, nos permitiría dar otra carta nuestra, Sombrañeca, al cementerio. Con lo cual, podríamos enlazar y mandar, en este caso, el combo sería con la Wendy, aquí, con la Wendy. Entonces, la Wendy nos permitiría, al mismo tiempo, invocar desde el deck un monstruo en posición de ataque o defensa. En este caso, yo invocaría, por decir algo, a la bestia, por ejemplo, o cualquier otro. Podríamos invocar también al halcón. Bueno, eso por lo que respecta al lagarto. Por otro lado, el halcón Sombrañeca, el efecto que tiene es que si nosotros, si el efecto de volteo, es que nos permite seleccionar un Sombrañeca en el cementerio, excepto halcón, e invocarlo de modo especial. Es decir, si tuviéramos en el cementerio el lagarto, y nosotros le damos la vuelta, o nos lo ataquen y nos dan la vuelta al halcón, nos permitiría invocar en modo defensa. Por supuesto, lo pondríamos boca abajo al lagarto. Así ya tenemos algo de ataque, aunque sea un 600, pero en cuanto nos ataquen este, destruiremos un monstruo del oponente. Si este es por efecto de una carta mandada al cementerio, se permite invocar a sí mismo en posición de defensa. En este caso, también lo invocaríamos boca abajo para que después lo podamos dar volteo y podamos invocar otro monstruo del cementerio en caso de que lo tuviéramos. Mandamos estos dos para seguir haciendo combos. La bestia de Sombrañeca, si es por volteo, nos permite robar dos cartas y descartar una de la mano. Luego es, digamos, la máquina de robo. Si por contra la mandamos al cementerio, te permite robar una carta directamente. El puerco de Spin Sombrañeca, dado al efecto de volteo, puedes añadir a tu mano una mágica o trampa Sombrañeca en tu deck, lo cual es perfecto si necesitamos una fusión Sombrañeca. Si por contra es mandada al cementerio por efecto de una carta, puedes añadir a tu mano un monstruo Sombrañeca en el deck. Es máquina de robo tanto de mágicas como por alberar cementerio robar una carta concreta. Si necesitamos para alguna fusión concretamente, como veremos a continuación en el deck extra. El dragón Sombrañeca, por otro lado, al efecto de volteo, nos permitiría seleccionar una carta contra el adversario y devolverla la mano, lo cual es perfecto si tenemos un monstruo del adversario que tiene demasiado ataque, que tiene demasiados efectos, y lo mandaremos al cementerio y tendría que volver a realizar esa invocación. Si lo mandamos desde el deck al cementerio directamente, permite seleccionar un mágico trampa en el campo y destruirla. Luego tenemos también, yo he puesto ocultador de efectos, porque lógicamente necesitamos monstruos de luz para poder invocar al Sombrañeca Constructo. Lo ideal es llevar tres, yo llevo dos porque estoy esperando recibir el tercero. Si tuviéramos por ejemplo en el oponente este turno y quisiera el activar el efecto de volteo, podríamos tirar esta carta al cementerio y automáticamente negaríamos el efecto del lagarto Sombrañeca. Si esta carta nos permite hacer combo, por ejemplo, luz y oscuridad para sacar a Sombrañeca Constructo, si está en el cementerio nos permite hacer combo luz y oscuridad para sacar luego este, el soldado del brillo negro. La Ariel, al efecto de volteo, puede seleccionar uno de todos nuestros Sombrañeca desterrados e invocarlo de modo especial. Si tuviéramos por ejemplo desterrado al lagarto Sombrañeca, lo podremos invocar también de modo especial. Si esta carta es mandada al cementerio, por efecto de un monstruo, perdón, por efecto de una carta, podríamos coger y desterrar tres cartas de cualquiera de los cementerios. Tanto del nuestro, que no nos interesaría, pero sí que podríamos desterrar del suyo. Un efecto importante para aquellas personas que utilizan mucho monstruos desde el cementerio. Si por ejemplo manda un monstruo fusión al cementerio, sería importante porque nos permitiría desterrarlo directamente. Por otro lado tenemos el matemático, carta muy importante y con la que nos da para hacer muchísimos combos. A mí me gusta jugarlo en primera mano, claro, siempre que te toque. Si sacamos al matemático, nos permite mandar desde el deck una carta al cementerio de monstruo. Concretamente nosotros yo mandaría a la Wendy, la cual nos permite invocar desde el deck un monstruo de modo especial. En este caso yo sacaría al lagarto para poder destruir un monstruo del oponente, al halcón, si lo que quiero es invocar algo de modo especial teniendo algún cementerio. Pero en primera mano no sería lo ideal porque no tendríamos todavía en el cementerio, salvo que lo hubiéramos mandado por un efecto anterior. Podríamos sacar a la bestia, dada a la Wendy por supuesto. Y si esta es mandada al cementerio te permite automáticamente robar una carta. El soldado del brillo negro ya hemos dicho que se invoca desterrando dos monstruos, uno de luz y uno de oscuridad en el cementerio. En este caso cogeríamos al ocultador de efecto y ser lagarto sombrañeca, los desterraríamos y nos permitiría sacar al soldado del brillo negro. El cual tiene uno de dos efectos, o bien selecciona un monstruo en el campo del oponente y lo destierra, o te permite hacer un segundo ataque. Dado cuenta que tiene 3000, hay veces que interesa casi más incluso el segundo efecto. La Wendy que como ya hemos dicho puede invocar al volteo un monstruo del deck y si es mandada al cementerio te permite invocar también del deck un monstruo en posición de defensa. Siempre monstruo sombrañeca, es la que han introducido nueva y sirve también bastante de motor de deck. A ver, luego tenemos las fusiones. Esta es la fusión sombrañeca, te permite invocar por fusión desde tu deck extra un monstruo de fusión sombrañeca usando monstruos en tu mano o campo con material de fusión. Típica polimerización. Pero si nuestro oponente ha sacado un decodificador hablador, al ser una invocación especial, podríamos utilizar la fusión sombrañeca e invocar no desde la mano sino directamente desde el deck. Sacaríamos los materiales del deck y lo invocaríamos. Lo cual es muy muy buena. Este es la típica polimerización. Invocas por fusión desde el deck extra un monstruo de fusión sombrañeca usando monstruos en el mano o campo como material de fusión. Simplemente. Si por ejemplo nos han negado esta y tenemos esta en la mano, sí que podremos aplicar esta. No obstante, si nos han negado, si un monstruo del oponente nos nega la activación de un fusión sombrañeca y esta es para el cementerio y tenemos otra en la mano, como ha negado la activación, sí que podríamos sacar una segunda fusión sombrañeca y aplicar su efecto. Porque no se ha llegado a aplicar, ¿vale? Fusión sombrañeca es para mi gusto la simple polimerización, pero en caso de que falle una puede venir bien la otra. Eso sí, es efecto rápido, con lo cual lo podemos usar desde el turno del oponente también. Bien, la super polimerización es de las más importantes, porque las seteas, le toca el turno del oponente, en el turno del oponente ves que esta venga a invocar, 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 yo espero. Y cuando ya ha invocado lo que tenía que invocar, si yo tengo por ejemplo esto así, saco y me permite usar, invocar un monstruo desde mi deck extra utilizando monstruos de cualquiera de los campos. O sea, podríamos usar estos dos, si él tiene en su campo este, podríamos usar únicamente estos dos, o sea, te permite hacerlo en tu turno, en el turno del oponente y utilizar monstruos tanto tuyos como suyos. Lo cual es una sorpresa bastante importante para aquel jugador que está sacando, 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 sacando y de repente ¡pam! se la sacas y no tiene nada que hacer, porque además este efecto no puede ser negado. Tendremos también, yo, yo, repito, yo pongo dos turn twisters, torbellinos gemelos, porque como ya sabéis también ese efecto rápido, las seteas, en el turno del oponente empiezas a sacar cartas, la activas y le quitas dos cartas mágicas o trampa que tenga en su campo. Para dar algo de defensa al deck. El hand destruction sí que es cierto que no muchas veces se puede aplicar, porque si el oponente no tiene cartas en la mano, tú no puedes activarla y quitarte dos cartas. No obstante, si se da la oportunidad de usarlo, permite mandar dos cartas al cementerio, si son por ejemplo dos cartas sombra añeca, te permitiría en esta jugada mandarlas al cementerio. Activaríamos los efectos de las dos, en este caso yo activaría este efecto, que me permite mandar otro monstruo al cementerio, mandaríamos, primero activaríamos entonces el efecto del lagarto, mandaríamos otro monstruo al cementerio. En este caso podríamos mandar la bestia, si queremos robar otra carta, podríamos mandar el halcón, en cuyo caso después resolveríamos el efecto de la Wendy, que nos permitiría invocar desde el deck otro en modo especial. Yo pondría este, puede seleccionar una carta de otra adversaria y devolverla a la mano, por ejemplo. Y después activaríamos el efecto del halcón, que se permitiría invocar a sí mismo de modo especial. ¿Ves? Solo con la carta de Hand Destruction, lo cual tiene su mérito. Juego un atractivo de la oscuridad, porque no tengo Call of the Grave, sería mejor usar tres Call of the Grave, pero como no da el dinero, pues hacemos lo que podemos. Esta te permite robar dos cartas, y después destierras una en tu mano, destierras un mostrado de oscuridad en tu mano, o si no, si no tienes ninguno, tienes que descartar toda la mano. Se puede usar, pero teniendo tres, créeme que no funciona. La Hoya de la Avaricia, como estamos continuamente mandando cartas de monstruos al cementerio, esta nos permite mandar cinco monstruos del cementerio al deck. Si tenemos esto aquí, la Hoya de la Codicia, de la Avaricia, nos permitiría mandar estos cinco de vuelta al deck, y después robar dos cartas. El interior es sensato, estamos continuamente mandando cartas desde el cementerio, con lo cual esta nos permitiría mandar uno de nuestra elección al cementerio para empezar a hacer combos. Es muy bueno jugarla en primera mano, o en segunda mano. ¿Qué haría yo? Mandaría, por ejemplo, al lagarto Sombra Ñeca, el lagarto me permitiría mandar otra de más, mandaría a la Wendy, la Wendy me permite invocar uno de modo especial al campo, invocaría, pues de los que tengo aquí, ahora mismo, invocaría, pues invocarías un lagarto de modo especial boca abajo, o invocarías esta también de modo especial para que te permite invocar otra, empezarías a hacer combos. En la encarnación de Sombra Ñeca Refres, esta, la seteas, si me van a atacar, la saco, me permite invocar de modo especial en posición de defensa un Sombra Ñeca, lo invocamos, y esta se va al cementerio. Pero es que, cuando está en el cementerio, puedes, en tu turno, no en el del oponente, puedes desterrar esta carta y una carta Sombra Ñeca en el cementerio. Desterraríamos estas dos, y te permite cambiar la posición de un monstruo tuyo, cambiaríamos la posición de este, daríamos la vuelta, y nos permitiría invocar de modo especial otro. Estamos haciendo un ejemplo, pero si lo que queremos es destruir un monstruo del oponente, sería más conveniente sacar al lagarto, haber sacado al lagarto, utilizar la encarnación, dar la vuelta, y destruir el monstruo del oponente, que en este caso nos está atacando. Y por último, tenemos el núcleo Sombra Ñeca, que nos permite invocar de modo especial, como un monstruo de efecto, lanzador de conjuros y oscuridad, nivel 9, ataque 1450 y defensa 1950. Nos permite invocar, yo esta, la invoco en posición de defensa, puede sustituir este monstruo por cualquier otro material de fusión, para la invocación de un Dekestra. Punto. Yo en el Dekestra, meto. Un Sombra Ñeca Constructo, porque este se requiere únicamente dos monstruos de volteo, y nos permite invocar por fusión, sin necesidad de usar polimerización, ni fusión sombra Ñeca, ni fusión nada. Es digamos, una polimerización trampa. Yo, pongo también el policía local del inframundo, porque simplemente te pide dos monstruos, pongo un decodificador hablador, por el mero hecho de que es un Link 3. Jugamos tres Sombra Ñeca Constructo, si batalla con un monstruo del oponente, por muy poderoso que sea, imaginaros que esto tiene 2800, si batalla con un Blue Eyes, con cualquier otro monstruo mucho más fuerte en ataque, lo destruye automáticamente. Y no aplica cálculo de daño para ti. Puedes también mandar al cementerio una carta Sombra Ñeca en el deck, sigues aplicando combo. Cuando te la destruyen y lleva al cementerio, puedes seleccionar una mágica o trampa Sombra Ñeca en el cementerio y añadirla a la mano. Esta, la fusión, cualquier otra que necesites. El Sombra Ñeca Sequinaga, yo lo llevo a dos. Este, es básicamente una máquina de negación. Lo que vaya haciendo el oponente, puedes negarlo siempre que tengas un monstruo o una carta Sombra Ñeca en tu mano. La Winda es también de las más importantes, porque lo que hace es limitar el número de invocaciones especiales. Si tú las sacas, tanto tú como tu oponente, únicamente vais a poder hacer una invocación especial por turno. Es decir, si jugáis con una baraja que usa, por ejemplo, un Ciber Dragón, va continuamente sacando invocaciones especiales. Que no tiene monstruos en el campo, saca un Ciber Dragón. Que no con el tal, saca otro Ciber Dragón. Aplica y saca un X y Z. Con el X y Z te saca otra. Esta te limita y únicamente podrá hacer una por turno. Con lo cual, si sacas esta y sacas el Sequinaga y automáticamente cualquier cosa que haga la niegas, la Ciber Dragón, por ejemplo, está perdida. El Abcalone permite, si esta carta es invocada a modo especial, puedes seleccionar una carta boca arriba en el campo y niegar sus efectos. Y si esta carta es mandada al cementerio, puedes seleccionar a la mano una carta sombradica en el deck o en el cementerio y después descartar una carta. Y estos dos los llevo un poco de relleno. Si os acordáis, en el vídeo anterior pusimos también al Golem de Lava porque decíamos que venía bien para Krista. Pero me doy cuenta de que es el único monstruo de fuego y por tanto es muy difícil invocar estos dos. Y si los invocas, tampoco es que sea algo loquísimo. Se lleva, pues, yo más que nada para rellenar. Aquí os dejo una vista general del deck. Como veis tenemos por un lado los monstruos sombrañeca y los que no son. Por otro lado tenemos las mágicas y trampa. Y por último tenemos el Stradic. No he añadido side deck, pero bueno, ya podremos hablar incluso en otro vídeo. Pues esto ha sido todo y dejadme en los comentarios que os parece. Y aquí estamos por lo que necesitéis. Un saludo, turistas. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!